Miren, nosotros comenzamos hoy a jugar 2014, este es el primer juego que jugamos este año Gracias a Dios, lo que yo quiero es que esa charlatanería que nosotros tenemos en el play Pero eso se acabó, porque hay muchos peloteros que quieren jugar, como cuáles, como cuáles Tenemos un torneo que comienza por lo menos el 15 de febrero El motivo de nosotros hablar es que nosotros queremos arreglar eso, desde ahí tenemos un ataque El torneo es que sea dos líneas o tres de bloca, la bola no se va a llenar a fuego La bola no se va, la bola no se va, nosotros hicimos, la liga hizo una reunión, lo que acordamos fue pagar 1.500 pesos por equipo Si cobramos unos 50 pesos por persona, cuando dejes algo de la bebida, pues no hace algo Yo no sé de los premios, no sé si lo ha dicho el muchacho, los premios es una copa en primer lugar y un puerto, 35.40 pesos Segundo lugar es un trofeo, líder en jeans, líder en piche, líder en honro, esos son los trofeos Tenemos, los trofeos los tenemos porque nos regalaron 100 dólares, joven internacional ¿Los regaló? ¿Los regaló? 100 dólares ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Más nos ensamos, el compas y yo y bien que somos de la Liga, Dios el baleillo en el movimiento de empatlaubos del equipo ¡Ay! y el joven aquí también, que es del equipo, que ya me dio animo porque el Bea nose a empezar, pues José llegó al equipo. ¡Un aplauso para él! ¡Z ger visto a él! Yo tengo juego el sábado, acá, el día entero, vamos a ver si conseguir un juego de dos minutos Entonces ustedes quieran que venga aquí, o que nosotros hoy vamos para que vamos, Vamos a vapor ligamos cuándo que salimos Ojalá sea mi güey. Vea, lo puede buscar usted, lo puede buscar usted, 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 quien sea. Nada más hay que avisar al equipo, mire, tenemos juegos. Porque no podemos recibir un equipo de pasadillas, por ahora no. Hasta que no pase esta tonelada, nosotros no podemos recibir un equipo de pasadillas. También. Si, 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 quiero decir algo. Podemos, podemos, eh, eh, hacer, eh, hacer varias cartas para enviarlas a distintos sitios que pueden aportar. Tenemos una reunión el viernes, si, si, a los miembros de la liga, tenemos, tenemos una reunión programada para el viernes a las 5 de la tarde. Si, si, en nuestra casa, si, que ahí lo esperaremos. Si no, la otra cosa que quiero decirle, mire, yo todavía no he tenido inconveniente, yo tengo un gran problema con esa casa. ¿Dónde quedo yo? Y la bola. Cuando los hechos van a buscar la bola, él se lo traga, que no va a dar la bola, siempre a la casa va a trancar. Yo espero que nosotros, ese. ¿Dónde está? La de Boreco. La de Boreco. Yo espero que nosotros, el viernes a la liga, a todo septiembre. Porque bola que se cayó, hay bola que se perdió. Y nosotros no somos ricos, no tenemos la que nos patrocine. Entonces nosotros, yo quiero que nosotros nos juntemos. Y que si tenemos que venir a cuidar algo con él, pues venimos a cuidar de buena liga. Y nosotros, el que quiera agregar algo, cuanto a torneos, cuanto a un juego, cuanto queremos un sitio, que se yo, no sé qué es lo que se habla. Bueno, antes de todo, quiero darte las gracias por haberme invitado a esta pequeña entrevista. Hasta ahora los ánimos van sumamente bien importantes. Van bien, los muchachos también tienen los ánimos en alto. O sea, están bastante animados con este torneo, ya que no jugábamos pelotas desde noviembre. Es como, desde noviembre, tú sabes, no es de noviembre, diciembre y ya enero, a mediados, tú sabes, nosotros comenzamos a jugar, allá los muchachos están bastante, bastante animados. Valor, que sigamos adelante y que cada quien aporte un granito de arena se ve muy bien para la comunidad de Jova Ulloa. El ánimo está muy, muy alto, el ánimo está muy alto. Nosotros queremos darle lo mejor a la fanaticada en cuanto a ese torneo se refiere. Y esperamos también que la fanaticada nos dé su apoyo. Bueno, nosotros vamos a tratar de darle lo mejor que se pueda a la fanaticada para que esperen un buen resultado de nosotros. Porque ya que hemos pedido un poco de fanaticada, vamos a tratar de recuperarlo. Y la confianza en la fanaticada, la vamos a recuperar también. Bien, súper bien. Y yo espero que sigamos así hasta ver. Aunque ganemos. ¿Y qué más? Que pase bien. ¿Y los ánimos, cómo están? Están bien. Eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.